¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 Una cosa, la idea de esto de las cartas me parece muy interesante. Lo único que es que parece que en algún juego alguien se ha cansado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está aquí. Es que no te veía con la sudadera, ¿crees? No, no. Que estaba... Que los brazos hasta los tenía hechos por vos, ¿eh? No, no. Eh... ¿Ha sido muy cansado esto de los tragabolas o qué? Es que el mismo botan y los rompó, eh. Que se revienta. Sí, ¿no? Sí. La cuestión es que a lo mejor podían haber turnado eso un poco con lo de que cuando estabais buscando las cartas que fueran como más rápido, ¿no? Porque ahí eran demasiado tranquilas. Eh... Igualmente, en lo que habíais hecho de la sillita de la reina, ahí... Eh... Teníais que haberlo hecho para que estuvieran todos. O sea, que fueran... No sé... Porque había algunos que nada más que han ido atrás y los otros estaban parados acompañando andando. Pues ahí los paráis y les decís, tenéis que estar todos, tenéis que poner de una forma, no dejadlos... Y nada, pues parece que yo lo he visto más o menos bien, pero... Pues eso, que algunas cosillas... Eh... Y lo de las cartas, la han... O sea, ¿han encontrado lo que queríais de las cartas? Porque... Yo creo que habían desaparecido algunas y tal, ¿no? Algunas había por ahí perdido. Vale. Bueno, el toque, Adri, el toque así, Eurovision, está bien, eh, para dar los premios. ¡Ah! 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 Pues nada, pues hasta el próximo día. ¿Quién le...? Os tocaba a vosotras, ¿no? ¡Perfecto! ¡Vale! 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 ¡Vale!